Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre la modernización que efectuará la Fuerza Aérea de Chile a la Suite de Guerra Electrónica Defensiva Integrada Avanzada ALQ211V4 de sus F-16 Block 50. Espero que les guste. Como sabemos, la Fuerza Aérea de Chile se encuentra en el proceso de modernización de la flota de F-16 con la que dispone. Dentro de este contexto es que ha surgido una noticia referente a la modernización de los sistemas de guerra electrónica ALQ211V4 que opera la FACH en sus F-16 Block 50 asignados al grupo de aviación número 3 dependiente de la primera brigada aérea con base en Iquique. Estos sistemas son montados internamente dentro de los aviones F-16 Block 50 que tiene la Fuerza Aérea y el contrato fue adjudicado por la empresa L3 Harris Technologies que es la fabricante de los mismos. Para que puedan saber qué es este sistema podemos decir que el ALQ211V4 detecta, niega, interrumpe, degrada y evade amenazas además de proporcionar conciencia situacional multiespectral del tipo radiofrecuencia, infrarrojo y láser cuando la tripulación del avión se encuentra con una emisión de amenaza aquí el ALQ211 establece el rango de esta desde el avión que está efectuando la misión Si una aeronave está en el rango letal de amenaza, el ALQ211 inicia una respuesta instantánea integrada rompiendo el bloqueo del misil a través de contramedidas de radiofrecuencia y señala el uso de bengalas y chaf como controlador de la suite de supervivencia de la aeronave el ALQ211 coordina la respuesta de las amenazas láser e infrarrojas proporcionando un enfoque verdaderamente integrado para la autoprotección de la aeronave este sistema amigos ya había sido modernizado en el año 2012 por la compañía ITT Excelis a la configuración Block 5.2 la que desde entonces había mejorado considerablemente sus capacidades sin dudas que esta es una excelente noticia dado que este tipo de sistemas son los que permiten poder realizar operaciones de ataque en profundidad dentro de escenarios de alta complejidad rol que precisamente es el que tienen dispuesto nuestros F-16 Block 50 dentro de la estructura de la fuerza aérea por otro lado esto nos da luces de que ya comienza el proceso de modernización que habíamos mencionado fue anunciado por el general del aire don Hugo Rodríguez González en la ceremonia de aniversario institucional el día 21 de marzo recién pasado en la que estuvimos presentes lo que sin duda es una excelente noticia y como siempre estaremos siguiéndolas para poder hacérselas saber a medida que vayan saliendo nuevos indicios sobre la modernización de los F-16 bueno amigos hasta acá con este video sobre la modernización de los sistemas AN-ALQ211V4 espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un ¡Cambio y fuera!